Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Como siempre, les saluda Fernando Paloma y Mario Kempens en la cabina. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Será un espectáculo fantástico. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos al juego. Ya veremos quién lo logra. Mario, algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita. Este equipo está siendo una de las sensaciones de la temporada. No tiene límites y apunta al playoff. Se viene bien pegadito a la raya. Valor interceptado en el completado de la jugada. Hay peligro en el paseo. Gol, dos y puede ser. Y le pega con un tubo. Esa pelota se ha ido cerca. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa. Fíjate que ha hecho tres goles en los tres partidos. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Nos espera un partido muy luchado, con mucha disputa por la pelota. A ver cómo pueden penetrar los visitantes de esta sólida defensa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fácil recuperación del balón. ¡Va y le pega! Hace bien cortando la jugada. Diego Roland. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡A ver en qué termina esto! ¡Ahí está Rola! ¡Gol! ¡Y el nuevo Rola! ¡Gol! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Vamos! ¡John Meneses! ¡Llega cortando bien y recupera! A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. William Bendita. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Oh, parquero que se viene! Pelota que pasa muy cerca. ¡Oh, parquero que se viene! 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 ¡John Meneses! Ha entrado con fuerza en vía. ¡La pelota lateral! Esquivel. ¡Ahí se le fue la bocha! Ahora Kino John Meneses No le ha quedado otra al delantero Que ir a buscar la pelota Si es que quiere reencontrarse con ella ¡Montez! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Una gran definición para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Buen pase cruzado Y la definición espectacular también Y la pizarra por ahora 1 a 1 Corta bien esa pelota Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No hay mucha ciencia Navarro Ahora Kino Luis Montes Era buena la intención Pero les cortan el balón Eche cuerpo amigo Que hay que protegerla Esquivel El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Tapa bien el cintro Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a 1 Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado Perdieron la pelota Y ahora entra por la banda Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Ahora Kino Luis Montes Ángel Mena Navarro Hace bien la defensa Frustrando el ataque Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Hace un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como lo sabe El arquero sale bien Para quedarse con la pelota Siempre es arriesgado Pero esta vez acertó Ahora Kino Se mete muy bien Tiene la línea de pase para quitarlo Esquivel Ahí se viene y si se anima no clava Ahí viene para centrar La gran pregunta es a dónde iba el centro Ángel Mena Tiene mucho espacio por la banda ahora Cuidado que puede terminar en gol Ha llegado la pelota y no lo puede controlar Ximénez Fernández William Mendieta Gompas y puede ser Ojo con esto Va a chutar el tiro Tapa el arquero Pero la pelota sigue Aleja la pelota de su portería Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Buen corte justo a tiempo Saque de manos en ataque Habrá un hombre de refresco Para este equipo Ahora lo que se viene es un saque de arco Han regalado la posesión Fernando Navarro Lateral en ataque Piernas descansadas para encarar el partido ahora Ahora Kino Luis Montes Esto puede terminar en gol Ojo con este pase Y ahora Llega cortando bien Y recupera La afición presiona El partido sigue en el pate Falta poco para que termine Muy buen balón en la espalda de la defensa Esos pelotes para el arquero Qué fácil que le llegó Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Por eso lo tiene en esta defensa Y atrás Bárbaro para cortar Cinco minutos nada más Cinco minutitos para que este partido llegue al final Y siguen empatados Luis Montes Se queda con la pelota después de la entrada Le parece que era para levantar la bandera Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Luis Montes Ahora Kino Podría quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Esa va en dirección Lola Interceptando el pase Se termina el partido con todo y volado Chau La salida Pasada Dentro de la Pag因aco Los Lot Queremos Ah Arre La salida Vamos ¡Gracias!